Pues los cunicultores hoy no han tenido más remedio que dar un toque de atención serio al gobierno, incluso en plenas elecciones, que nosotros no acostumbramos a hacer eso en periodo electoral, pero es que no se aguanta más. Nuestra gente está perdiendo sus casas, está perdiendo su vivienda y sus bienes como consecuencia de una crisis que dura más de 30 meses. Yo no sé cómo esto no ha explotado antes, porque ya llevamos arrastrándolo dos años. Este año aún es más crítico, porque hay que tener en cuenta que en lo que va de año sale una media de 1,40 en Madrid, y eso es una forma de dar un pistoletazo a todas las granjas que quedan. Solamente estarán funcionando bien las que están integradas, que casi todas son integradas de ERMI, y que esos a lo mejor tienen otras ventajas que nosotros no conocemos. Pero los que estamos por libre estamos al borde del cierre, y somos muchos. En estos últimos meses de crisis, un sector que factura 300 millones de euros ha perdido más de 60 millones de euros. Es la ruina de más de 3.500 explotaciones cunículas que quedan en España, pero seguramente es la pérdida también de entre 15 y 20.000 puestos de trabajo, que es lo que representa el sector cunícola. No es un problema de excedente en estos momentos, no hay tal excedente. Lo único que tiene que haber es la recuperación de la lonja y de la cadena de valor. Ahora hay poco producto en el mercado, porque esta situación lo que está haciendo es que se produzca menos, la demanda incluso está aumentando, por lo tanto no tiene sentido. Los precios no suben. ¿Por qué no suben? Porque ya está vendida la carne de conejo a tres meses vista, y con unos precios ridículos de 1.30, como está ahora mismo. Si la cadena de valor funcionase, los productores tendrían más que ver y estarían cobrando un precio digno por sus productos. Que el mercado está absolutamente manipulado por los mataderos y por las áreas de la distribución. Yo creo que con el visto bueno también del gobierno, que sabe que hay una manipulación clara del mercado, pero no actúa contra las consecuencias que genera todo eso, por lo tanto hoy lo que planteamos al Ministerio de Agricultura es la exigencia de que la cadena de valor funcione. Estamos planteando que a la hora de los préstamos que ahora les vence, pues que pueda haber una moratoria que aliviaría, que solo fuera temporalmente, pero aliviaría la situación de nuestros funcultores. Porque hay mucha gente también que no puede pagar el pienso, que se lo están financiando las casas de pienso, y algún matadero ya está también diciendo, porque se compra el pienso a través de ellos, de que van a dejar de financiar. Estamos planteando también a nuestra consejería el que pueda establecer una ayuda de mínimis. Y por qué no decirlo, al Ministerio hoy le vamos a plantear también un plan de reestructuración. Gracias. 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 Gracias.